Uuuu, me encanta hacer de estos cerros Mi truco está en coger dinerillo Para bloquear coches nuevos Luego... Bueno, veré un anuncio y esa parte la cortaré Soy subnormal, cuidado con eso Cuidado con eso, que soy pedra con unos petes Unos petes Le he dejado el call chaval Un coche Dinero, más dinero Oh Oh Vaya, más de aquí Pfff Man, he hecho el bloque Tienes cuidado con el camión ese Vamos para allá Hosti No, fuck 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 Oh, like a boss Hosti Fuck 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 Oh Oh Like a boss I believe I can fly I believe I can touch the sky Vamos a ver Si por fin desbloqueamos un coche nuevo Espero que como un nuevo, cualquier cosa Legendary, por ejemplo, que está súper chulo Legendary, legendary Por favor, por favor Bueno, no hay pick Vale, 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 está bien, está bien What the fuck es esta mierda Bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo Eh, eh, esto va muy rápido What the fuck Mira como mola Oh A Cuenca A Cuenca Me comió un pedron y me he muerto yo solo, diiiiio, nooo, el obje... tivo... hola, hola, pillado, pero, me he comido toda la piedra, eh, y me he metido para abajo, mmm, what the vale, vamos a hacer algo bonito, vamos a intentar superar el récord, ese va a ser el objetivo del día, vale, a tomar por algo de espaldas y toda la presentación se me jodió, yo no pretendía llegar a superar el récord y... joder, ya es la segunda vez que me dejan mal en el día de hoy, ahora sí que sí, nada nos puede parar, nada nos puede parar, nada nada nos puede parar, nooo, me lo traje todo, nooo, me lo traje todo, madre, fuera, 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 como se les hace el niño, eh, de los coches, y me como otra vez la piedra, y me como otra vez la piedra...